Vive tu vida Pensaste amarrarme a ti y no fuiste muy gentil De modo que eres así, contigo no es de vivir Pipe, búscate otra mujer, Pipe, nunca más te amaré Pipe, no te quiero ver más, Pipe, y anda déjame en paz Vive tu vida, no quiero ventitas, ni pienses en la mía Vive tu vida, mi amante, mi amiga, estoy arrepentida Pensaste amarrarme a ti y no fuiste muy gentil De modo que eres así, contigo no es de vivir Pipe, búscate otra mujer, Pipe, nunca más te amaré Pipe, no te quiero ver más, Pipe, y anda déjame en paz Vive tu vida, no quiero ventitas, ni pienses en la mía Vive tu vida, mi amante, mi amiga, estoy arrepentida Vive tu vida, mi amante, mi amiga, estoy arrepentida Vive tu vida, mi amante, mi amante, mi amiga, estoy arrepentida Vive tu vida, mi amante, mi amante, mi amante, estoy arrepentida Vive tu vida, mi amante, mi amante, estoy arrepentida